¡Suscríbete al canal! Ya enviaron a sus abogados para notificarse en el Juzgado Segundo de Paz de los delitos que pesan en su contra. Únicamente Paolo Luers no ha enviado a su abogado defensor en este proceso. El primero en llegar fue el abogado defensor del alcalde de San Salvador, Ernesto Mason. Este abogado ingresó y luego salió para entregar también ya la carta al Juzgado Segundo de Paz. Quien vino presencialmente, uno de los acusados fue Benito Lara, ex ministro de Justicia y Seguridad. A pesar de los cuestionamientos, él no quiso brindar mayores detalles sobre las reuniones que sostuvo con los cabecillas de pandillas. ¿Usted reconoce que se reunió con pandillero? Nosotros vamos a estudiar el requerimiento, ¿verdad? Y en su momento vamos a presentar todas las pruebas de descargo. ¿Pero se reunió con pandillero? Como ya hay un proceso iniciado en la audiencia, nosotros vamos a decir todo. Otro abogado defensor que vino al Juzgado Segundo de Paz fue el de Raúl Mijango. Como ustedes recordarán, Mijango está guardando prisión y él está condenado por el delito de extorsión agravada. Su abogado defensor dijo que todo esto se trata de una información reciclada del caso Tregua entre las pandillas. Están planteando que el caso se basa en el caso Tregua y si es el caso Tregua y le están imputando el mismo delito, ustedes deben de llegar a la conclusión. ¿Hay doble juzgamiento? O sea, eso es lo que se logra ver a las primeras de cambio. Otro abogado que tomó parte del proceso es del ex ministro de Gobernación Aristides Valencia, señalado como el encargado de darle dinero del FMLN a las pandillas. En torno a este proceso no se pudo entrevistar al abogado porque ingresó cuando la prensa estaba entrevistando a otro de los acusados o sus abogados defensores. Ha sido una jornada bastante intensa en los tribunales y hay que tomar en cuenta que para el próximo viernes se espera que el juez especializado de sentencia A, Godofredo Salazar, entregue ya el fallo escrito a todos los implicados en el caso de la operación Cuscatlán, que ha sido el génesis de todos estos procesos que vinculan a políticos con pandilleros. Es el reporte que tengo, Ingrid, desde los juzgados. Vuelvo contigo.